El video de un motociclista abriendo una botella con la llanta en plena acrobacia. Aunque este el video de esta hazaña sí existe, su final ha sido adulterado. El video aparenta ser el original, pero justo cuando la llanta de la bicicleta está por tocar la botella, es interrumpido para mostrar a un hombre haciéndole fisting, práctica sexual que consiste en la introducción de la mano o parte del brazo en el ano barra recto o en la vagina, a otros dos hombres. Se recomienda precaución al estar navegando en redes sociales.